No se puede grabar así. No se puede grabar. No se puede grabar así. 1981 fue un año bastante interesante. La NASA lanzó el transbordador espacial Columbia, IBM hizo la primera microcomputadora, el príncipe Carlos se casó con Lady Di, Maradona salió campeón con Boca, Mehmet Ali Arca le disparó a Juan Pablo II, Nelson Piquet logró su primer título mundial, pero en el medio de todo eso, precisamente el 5 de junio de 1981, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, o CDC, anunció la aparición de casos inusuales de neumonía y sarcoma de Kaposi en 5 hombres en 3 hospitales diferentes de California. Al mes siguiente, The New York Times publicó, detectan un raro tipo de cáncer en 41 personas homosexuales. La noticia decía que aún no era conocida la causa del brote y que no había evidencias de la forma de adquirirlo. No cabía duda de que algo estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? ¿Los humanos empezábamos a transitar una pandemia? Hola, yo soy Carva y con Fundación Huésped, hoy te vamos a contar la historia de cómo comenzó el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Si todavía no estás suscrito al canal de Fundación Huésped, pegale a la campanita ahora mismo, porque próximamente se vienen más videos y más historias. Hoy sabemos que la historia del VIH, en realidad empezó muchísimo antes de aquel 1981. Existe un virus muy parecido al VIH, que en realidad se llama VIS, o virus de la inmunodeficiencia de simios, y que, obviamente, afecta a primates. Hace unos 40.000 años, los humanos empezamos a cazar simios, sobre todo para consumir su carne. Cualquier persona que vio alguna vez un documental sabe que los animales no es que se dejan cazar así nomás, sino que más bien pelean por su vida. Y los simios, obvio, no son la excepción. En esas peleas, es como un herir y ser herido. Esta verdad tan obvia, en este caso, genera un combo. Cazadores humanos entrando en contacto con la sangre u otros fluidos de los animales que están cazando, que pueden, eventualmente, estar infectados. Por ejemplo, con el SIV. En general, esto no es un problema. Aunque nos parecemos bastante a los simios, de hecho, nuestro genoma es 98% idéntico al del chimpancé, los virus de especies diferentes no suelen ser capaces de reproducirse en nuestro organismo. Pero, si insistimos en entrar en contacto con fluidos de otras especies, y lo hacemos durante miles y miles de años, y justo, justo, hay un virus que muta muchísimo más rápido de lo normal, bueno, en alguno de todos esos contactos, tarde o temprano, algo puede pasar. Algo como, no sé, se me ocurre, que los virus de simio muten de modo tal que ahora puedan infectar humanos. En general, los virus que logran pasar de animales a humanos luego no logran ser transmisibles. Pero, al parecer, entre 1910 y 1930, precisamente en África Central y más precisamente al sureste de Camerún, hubo un evento de transmisión del SIV de simios a humanos que fue distinto a otros. Porque esta vez, el virus sí tenía las mutaciones necesarias para poder transmitirse entre personas. Ese evento dio origen al HIV-1 del Grupo M, la principal causa de la pandemia. Durante varias décadas, esto pasó desapercibido. Incluso se sabe que para los años 70 ya circulaban al menos Estados Unidos y el Caribe, aunque todavía no había despertado las alarmas de los sistemas de salud. De hecho, de otro modo, la pandemia estaba empezando, pero aún no lo sabíamos. ¿Cuándo lo supimos? En 1981, por supuesto. Mientras en el Estadio de Vélez, de Buenos Aires, Argentina, Freddie Mercury cantaba We Are The Champions, en Estados Unidos se empezaban a conocer los primeros casos de esta enfermedad. Para finales de ese año, Estados Unidos ya había diagnosticado 422 casos y 159 muertes. Y en 1982 se empezaron a conocer los primeros casos en personas con hemofilia que habían recibido transfusiones. Seguíamos sin saber qué era lo que producía la enfermedad, dónde estaba su origen, pero eso no impidió que le pusiéramos nombre. Así nació el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque un síntoma común en todos los pacientes era un debilitamiento de su sistema de defensas. Por eso, VIH es distinto de SIDA. El VIH es el virus y el SIDA es el debilitamiento de las defensas que tienen las personas en estadios avanzados de la infección por VIH. Al año siguiente, en 1983, se conocieron los primeros casos en nuestro país que se atendieron sobre todo en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en ese momento no sabíamos nada. Solo estábamos ante una enfermedad que provocaba un importante deterioro en el sistema inmunológico de quienes convivían con el virus. Y como pasa muchas veces con lo que no conocemos, tenemos miedo. Como los primeros casos se concentraron en la comunidad homosexual, la estigmatización fue muy grande. Se hablaba de plaga gay, de peste rosa y otras barbaridades. De hecho, el 15 de octubre de 1982, durante una conferencia, un periodista le preguntó al secretario de prensa del entonces presidente Ronald Reagan si la Casa Blanca estaba enterada de la epidemia del SIDA. El funcionario respondió que no, que no tenía idea. Cuando el periodista le aclaró que se trataba de la plaga gay, el secretario, en chiste, le respondió que entonces tal vez la tendría el periodista. Por suerte, hoy en día sabemos muchas más cosas que aquel funcionario de Reagan hace 40 años. De a poco, fuimos entendiendo qué causaba la enfermedad, cómo se transmite, cómo podemos desarrollar tratamientos. Tratamientos que hoy en día permiten que las personas con VIH tengan la misma calidad de vida que quienes no conviven con el virus. Pero todavía no te contamos cómo se descubrió el virus, así que estate atento al próximo video y dale a la campanita, como te dije, porque ya te estabas olvidando, ¿o no? Nos vemos la próxima.